La tendencia de la búsqueda espiritual puede llevarnos a distanciarnos de la materia y con esto de nuestro cuerpo físico. Incurrir en este distanciamiento entre cuerpo y espíritu puede ser un gran error. Lo ideal sería dar el correcto posicionamiento de cada parte que nos conforma. En primer lugar debemos darnos cuenta de que tenemos un cuerpo y no al revés. A veces sentimos que es el cuerpo el que nos tiene a nosotros, como si fuera una prisión. Aquí muchas veces se libra una batalla por el poder. ¿Quién decide nuestro accionar? En muchos casos el cuerpo se impone porque tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Pero si realmente queremos adentrarnos al desarrollo espiritual, esta es la primera batalla que debemos ganar contra la tiranía de nuestro propio cuerpo y sus vicios. Esto no significa que el cuerpo sea un enemigo, todo lo contrario. Lo que quiero referir con esto es que un cuerpo mal educado y con hábitos nocivos acabará por llevarnos a la perdición. El cuerpo es un órgano completo y complejo en su conjunto. Cuando éste incurre en ciertos hábitos y rutinas, es muy difícil hacerlo salir de este bucle repetitivo. Por este motivo, si queremos modificar ciertos hábitos, será muy difícil para nosotros lograr estos cambios. Pero una vez superada esta etapa de resistencia inicial, el cuerpo se se acostumbrará al nuevo hábito impuesto y lo aceptará con alegría y felicidad. Nuestro cuerpo, como buen mamífero, es un animal de costumbres. Por lo tanto, el sacrificio que significa conquistar hábitos saludables serán duraderos, si logramos superar el desafío inicial. El cuerpo es un instrumento creado para poder manejarnos en la materia. Es el vehículo que permite al espíritu expresarse en este mundo. Es necesario cuidarlo y purificarlo, para que no se transforme en un obstáculo en nuestro camino, para que no se vuelva una jaula en la que estamos aprisionados. Para trabajar sobre este cuerpo, es necesario conocerlo, saber cómo funciona. Visto químicamente, el cuerpo es un agregado de sustancias que se combinan de manera muy precisa. El 99% de la masa del cuerpo está formada por seis elementos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Y el 1% restante por varios otros. Los tres elementos que más destacan son el oxígeno, que representa el 65%, el carbono con el 18% y el hidrógeno con el 10%. Alcanzar una vida sana depende de varios factores. A grandes rasgos no podemos hablar de vida sana y armónica si cada parte no cumple la función para la cual fue destinada. La armonía se logra cuando tanto las energías internas como externas funcionan correctamente, como el mecanismo de un reloj. Ya el correcto funcionamiento de una pieza depende de las demás, se trata de un todo. Cada órgano o individuo debe actuar con su máxima potencia y libertad, aportando así al funcionamiento del fin común, sin obstaculizar la función de los demás. Aunque suene un poco rudo, debemos someter a nuestro control al cuerpo físico. Si no logramos controlarlo en cierta medida, no podremos purificarlo y acabará por llevarnos a la perdición. Y para lograr este control hace falta objetivarlo, objetivar el cuerpo, verlo como algo diferenciado de nosotros, poder observarlo en tercera persona. Y el otro elemento que necesitamos es una fuerte voluntad. Con estos dos elementos podremos controlar nuestro cuerpo, sin dejar que este nos someta a nosotros y se transforme en la cárcel del alma. Para lograr una armonía y salud general en nuestro cuerpo físico, basta con tener en cuenta estos nueve aspectos. 1. Respiración adecuada. 2. Alimentación adecuada. 3. Higiene corporal. 4. Ejercicio físico. 5. Reposo adecuado. 6. Actitud positiva. 7. Eliminación de hábitos nocivos. 8. Estrés manejable. 9. Entorno agradable y armónico. Teniendo en cuenta estos nueve puntos, podremos realizar un análisis de nuestra propia condición y poder elaborar un plan de mejoramiento en caso necesario. Cuando hablamos de respiración adecuada, hablamos del punto más importante. Tan importante que si dejamos de respirar por más de tres minutos, nuestro cuerpo moriría. Esto denota la importancia y la urgencia de esta necesidad vital. Todo el mundo respira, pero pocas personas saben cómo respirar adecuadamente. No voy a focalizarme en este punto, aunque les recomiendo que lo estudien en profundidad, pero sí daré unos pequeños tips. La respiración que deberíamos practicar para sacar el mayor beneficio se denomina respiración completa, y esto es porque aprovecha toda la capacidad pulmonar. En primer lugar, debemos asegurarnos de expirar todo el aire antes de inspirar. Vamos a comenzar a inspirar suavemente por la nariz, llenando en primer lugar la parte inferior de los pulmones. Nos vamos a dar cuenta si lo estamos haciendo bien, porque nuestra panza debería hincharse y nuestro pecho no debería modificarse. Luego que llenamos esta parte, seguimos ingresando el aire, inflando nuestro pecho, sintiendo cómo las costillas se abren y por último llenar la parte superior, la zona de las clavículas. Una vez hecho esto, dejamos salir el aire suavemente por nuestra nariz. Lo importante es no forzar nunca la respiración y mucho menos sentir dolor. Aún así, les recomiendo que busquen información y ejemplos en internet, que practiquen lo más que puedan. Por otro lado, un tema también muy importante es la alimentación de nuestro cuerpo. La alimentación adecuada consiste en primer lugar en saber qué nutrientes y elementos necesita nuestro cuerpo para funcionar correctamente y luego dárselos. Es como si nos compramos un coche nuevo y en lugar de ponerle combustible, le ponemos agua. Lo habríamos estropeado en el primer intento de hacerlo funcionar. A nadie se le ocurre hacer esto. Cualquiera que se compra un coche se ocupa de saber qué necesita antes de cargar combustible. Pareciera ser que tener un cuerpo saludable no es más importante que cuidar un coche, en algunos casos, porque la mayoría de la gente no se toma la molestia de averiguar cómo funciona su propia máquina. El resto de puntos parecen muy intuitivos, higiene, ejercicio, reposo, actitud positiva, eliminación de malos hábitos, controlar el estrés y estar en un entorno agradable y armónico. Aún así, recomiendo hacer un estudio y reflexión profunda sobre cada uno de estos puntos. Luego de esto, sin duda, notaremos que hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar nuestro cuerpo. Aquí conviene no apurarse y ser muy prudentes. No pretendamos pasar del 4 al 10 de un salto o podríamos llevarnos una gran frustración. Si queremos pasar del 4 al 10, debemos transitar el 5, el 6, 7, 8 y 9. Pensemos en una escalera. Para llegar arriba de todo, debemos concentrarnos en subir cada escalón, uno por vez. Si logramos un mayor dominio y control sobre las acciones e inclinaciones, si logramos desarrollar hábitos saludables para nuestro cuerpo, habremos hecho un gran avance en nuestro camino espiritual. Para construir un edificio fuerte y que aguante las tempestades de la vida, lo más importante es contar con unas bases sólidas. Por lo tanto, trabajar en este sentido jamás será una pérdida de tiempo. Todo lo contrario. De nada nos sirve avanzar rápidamente para alcanzar las alturas si nuestras bases son inestables. Prontamente perderemos todo lo construido y nos tocará volver a comenzar de cero. Deseo que les haya servido esta píldora de conocimiento y que puedan aplicarlo a su vida, que noten en su propia experiencia los cambios y los compartan si creen que también les puede ayudar a otros. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!